Recibimos a los equipos, aquí están Tigre y Riestra para cerrar esta segunda fecha de la Primera Nacional. Este apasionante torneo que recién arranca. Ajusta el cronómetro, ahora sí, el árbitro toca la bola, comienza el juego. Para Tigre y para Riestra. Viene Tigre, toque esa torneada, Eter Becker. Viene Becker, Becker al arco. ¡No! La primera llegada fue el equipo de Martínez, lo tuvo Becker. Juega Becker, otra vez Menossi, Becker ahora, bien el sordo. Va Becker al arco, por arriba el travesaño. Pero otra vez Becker, se que es de meta que tiene que hacer Becker. Va Oscar Gómez, aguanta Gómez, la marca de Prieto. El patadón de Gómez sobre Prieto. Bueno, es del asistente esto. El asistente lo tuvo de frente. Reacciona Gómez algo, pero reacciona, tiene un patadón karateka. Le pega una patada en el pecho a Prieto. A ver, Roja, Roja para Gómez. Roja para Gómez. No dudó el árbitro, Riestra se queda con 10. Bien para Compañucci, viene Compañucci, la pide Manin en el centro para Manin. Saca Benítez, le queda Menossi. Pégale, Menossi al arco. ¡Vega! ¡Vega! Pega, la saca a su costado, no pasa el peligro. Ahora, sigue Luciati. A ver qué es Luciati. Luciati. Primero pasa por González Metili. Y ahora Prediger. Va Prediger. La apertura para el arcón. Al arcón. Compañucci. Cerca está Becker. La tiene el zurdo. Apunta al área. El centro de Becker. El cabezazo de Murillo. El córner casi en contra. Tiro de esquina para el leño de casa. Cierraba Murillo, llegaba Manin. Es un monólogo de Tigre. Lo busca por todos lados. Se viene de arriba el matador. Viene Compañucci. El centro de Compañucci. El cabezazo de Murillo. Le quedó a Díaz. Va Díaz. Manin por arriba. Por arriba. Lo tomó Manin. Se lo perdió Tigre después de la corajeada. Denso Díaz definió mal Manin. Me parece que... Apuera el área. Viene a buscar González Metil. Compañucci le dejó pasar. Becker en el centro. Y está. Tapó Vega. Llega Menos. Sí, Vega. 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 Extraordinario. Sensacional. Agilante su figura. Después hay falta. Dice con el árbitro. Toca el medio. Vega de vuelta. Murillo no puede. Benítez tampoco. El de Medina pegó en el travesario. Pegó en el travesario. Después Becker la mata arriba. Después Becker la mata arriba. Ver para querer, querer reventar. Se enoja Benítez con el árbitro. Todo listo para el arranque. Ahora sí. La orden de Rivero. Y ya recorremos los últimos 45 minutos. Por ahora 0-0. Levanta Goitia. El toque de Becker. Va Menos y pasó. Menos y falta de Benítez. Y entonces... No. Zafa de la amarilla. Y está molestado. Por eso te digo. La obstrucción de Tata. Te digo la cornisa. Bueno, bueno. No, no. Mire, se va. Roja. Se va. Segunda amarilla. Y ahí le pone el cuervo. Lo obstruye. Para mí está bien expulsado. Tata Benítez. Y Gómez. Bien en el centro. Bucadilla. Le quedó compañero. Y penal. Penal. Marca el árbitro. ¿Eh? Va. Maní. ¡Gol! 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 ¡Tigre! Apareció Marín. Apareció el goleador. Y de penal firma. Que ahora Tigre le gana a Riestra. 1-0. Fuerte al otro palo. Le rompió el arco. Penal dudoso. Prieto. La pide otra vez Cavallaro. Prieto juega con Menosé. Mueve la pelota Tigre. De la derecha a la izquierda. De la izquierda a la derecha. Ahora compañero. Y el centro. El cabezazo. ¡Gol! 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 Apareció Manín. Otra vez. A repetición. A los 23 minutos de tercerito tiempo. Tigre 2. Riestra 0. Lo firma Manín. Gran anticipo ofensivo de Manín. Primera vez que en toda la noche puede anticipar. Está tocado Riestra. Le anticipa Murillo. Gran centro de Companucci. Lo buscaron poco con esta jugada en el primer tiempo. Aparición fantasmal de Manín. Lo gana el Tigre 2-0. La apertura ahora para Fernández. A ver qué se toma. Viene Menosé Fernández. Es un golazo. ¡Gol! 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 De Tigre. Y se lleva la pelota Manín. Después de la muy buena triangulación. Tocaron de izquierda a derecha. La jugada de Fernández. El centro atrás. La definición de Manín. Tigre 3. Riestra nada. Es muy picante Fernández. Van a con todos los espacios. Habilitado Manín. Se tira para empujarla. El partido desnaturalizado. Lo gana Tigre 3-0. Estudiantes de Río Puerto. Viene Fernández. A ver qué se toma. Va Fernández hasta el fondo. El centro de Fernández. Se maneja Tapo Vega. Tapo Vega. Extraordinario. Sensacional. Agiganta su figura Vega. No. Se la tiene que llevar. Final, señores. Ha ganado Tigre. Con 9. Termino. Riestra. Tigre consigue una victoria necesaria. En el arranque del campeonato. Le ganó 3-0.